Para mí es un honor y un placer tener hoy en el programa a un invitado, a una persona, a una presencia sin duda fuerte, carismática, un artista de esos que no te los terminas nunca, con una obra inabarcable. Es tremendo todo lo que hace este muchacho. ¿Qué espero de la entrevista con Toni? Poca cosa, nada, la verdad. Me lo ha vendido tan mal que cualquier cosa que salga medianamente potable y emitible, pues ya será un logro. Él es actor, colaborador en radio y televisión. También ha sido fontanero, tuvo una empresa de fontanería que dejó. Estuvo diez años con la empresa, la dejó para dedicarse a la interpretación, a la comedia. Manuel también ha estudiado, tiene títulos, tiene un máster en física, es físico nuclear. Manuel ha arañado todo tipo de disciplinas al óleo, lo trabajas al óleo también o no. Manuel es un guardián entre el centeno, un ojo a visor de las nuevas tendencias. Su carisma está siempre por encima de todo lo que hace. Bienvenido a... Todo va a salir bien. Yo soy el primero que no quería invitar a Manuel Guedo, pero porque te vienen muy creciditos. Si es que al final siempre cometemos el error de estar llamando a los niños de estas presencias, que los influencers, pero este influencer no tiene nada, este ya no sea como una mierda. Que hace unos años sí con Vine, que estaban ahí a tope y los veías que ganaban dinero, pero... Este chico no... Y yo porque no soy tonto, yo he tirado de él porque sabía que se iba a venir. Manuel Guedo tiene Instagram. Esto es la primera pregunta. Y lo que veo que... Sobre todo lo que subes en tus vídeos son vídeos tuyos, cortos. Luego también tienes muchos vídeos en los que sales tú, plano contra plano, también hablando contigo. Y luego si vas bajando, vas bajando de fecha, hay más vídeos tuyos, muchos, muchos vídeos tuyos, pero muchos, o sea de años. ¿Cuánto tiempo llevas en Instagram? Desde 2015. Y si bajo hasta el 2015 veo vídeos tuyos donde estás tú solo todo el tiempo, tú haciendo otros personajes. ¿Has pensado en colaborar con otra gente o no? Tú estás abierto a colaboraciones. Sí, pero como desde el principio ya es un poco marca personal y no me gusta molestar a la gente y citarla y decirles que vengan a... Yo podría ir. ¿Quieres venir? Voy con la... Voy con la primera pregunta. Ah, ¿esto no era la primera ya? Eh... No, no, segunda. Claro, claro, la de los vídeos es la primera. Es que no estoy entendiendo muy bien nada de lo que me está contestando. Yo no sé, ¿se está riendo de mí este chico? ¿O no? Porque yo entiendo que... Yo estoy bien en la entrevista. Y le estoy haciendo unas preguntas en plan... Guay, las he guionizado yo. Eh... Pero me da la sensación que has venido aquí a raírse de mí. Soy un entrevistador. Serio. Manuel, ¿me vas a decir cómo tengo que hacer la entrevista? ¿Esto ya es la entrevista? ¿Por qué me tienes que hablar así? Es que yo hablo así. No, pero ¿por qué tienes que poner este tonito? Como que te estás riendo de mí. Tony, no me estoy riendo de ti. Sí, no, es que ya conozco vuestros trucos. Y estás como con el tonito de... Como por encima de mí, como me voy a reír de ti. Como soy actor, pero soy muy gracioso. Rebaja un poco el tonito. Porque si no, lo que vamos a grabar no va a tener ni puta gracia y luego no lo vamos a reeditar. Tony, yo no soy Dani Mateo, yo no me río de ti. ¿Tú entiendes algo de lo que está diciendo? Es que parece que está guionizado. O sea, me da la sensación de que viene guionizado, de que está leyendo un puto guión él, porque es actor. Es actor. Hizo una película con Paco León. Luego, ¿alguien más lo ha visto en el cine este chico o no? Sigo con la... Seguimos. ¿Cómo controlas la frustración? Me masturbo. ¿Te masturbas mucho o no? Yo creo que lo justo. ¿Pero porque eres joven? ¿Qué edad tienes ahora? 27. Sí, te masturbas mucho. Bueno, es verdad que a partir de los... Bueno, hay gente mayor aquí. A partir de los 40, te vas a masturbar tanto. Tú en tus monólogos dices que te masturbas bastante, a pesar de tener... A ver, llevo 8 años actuando con el show. Antes me masturbaba mucho. Ya. Y me gustaría seguir masturbándome mucho. Pero también vivo con la madre de mi novia. Qué bien. Y hay errores que yo ya no voy a volver a cometer. Hay una línea de tu monólogo que me gusta mucho. Que era así como que decías que con tu novia pues te metes queta y después folláis. Y es muy gracioso, la verdad. Me hizo mucha gracia. No sé de qué hablas. No sé de qué estás hablando. Bueno. ¿Cómo es la relación con tus padres? Muy bien. Muy sana, la verdad. Me han apoyado siempre en todo y son mis mayores fans. Pero no es malo tener padres que te apoyen en todo lo que hace uno. O sea, a mí me parece como un súper mal estos padres motivadores en plan... ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, qué talento que tiene! ¡Ay, que va a ser alguien en la vida! ¡Ay, que va a ser un grande! ¡Ay, que va a ser un dictador, mi hijo! ¡Ay, que va a colonizar en Marte! ¡Ay, que va a ser... No es malo. Padres motivadores no es lo peor. Te lo digo yo como hijo no deseado de padres que me han hundido siempre. Y gracias que me han hundido desde niño, gracias a eso hoy tengo este programa. No, no estoy de acuerdo. Yo considero que te apoyen y está muy bien, la verdad. ¿Cómo es la relación con tus tíos? ¿Por parte de madre o de padre? Todos tus tíos. Por parte de madre, muy bien. Si te invitan a bodas y cosas de estas, ¿vas o no? Sí. Hace poco fui a un bautizo de mi prima. ¿Fue bien? Fue súper bien. Comimos paella y luego cantamos. ¿En Ibiza? No, en Ibiza. Sí, en Ibiza. Sí, sí, muy bien, la verdad. La verdad, bien. No te invitan a ti o digo yo que es lo normal. ¿De mi familia? ¿De mi familia? Yo no he ido, o sea, el recuerdo que fui a una comunión hace mil años. Fui a una boda de un primo, es que toda mi familia es un puto desastre, están todos o divorciados, o con depresiones, o estamos todos peleados, que no me hables de mi familia. Vale. No, no pases a esa línea. Manuel, no me hables de mi familia. Vale, vale. Vamos a ir a las preguntas. Sí. Vamos a centrarnos en el guión, no me hables. Dale, caña. Putos hijos de puta. Es que no me cae bien nada de mi familia. ¿Lo viste lo del zapeando o no? Vi que subiste algo, y lo vi 20 segunditos. Es que cada 12 años me llaman de la tele, no sé por qué, y lo de zapeando hicimos como 13 minutos en pantalla, y pensé, hostia, pues son 13 minutos, esto ya lo aprovecho para todo el año, como si hubiese salido… Lo que sí que vi es que zapeando es muy dinámico, menos ese trozo que saliste tú, es muy dinámico. O sea, que se arriesgaron contigo bien, ¿no? Al menos, o sea, 13 minutazos. Saliste en La tribu, vuelvo a repetirlo, pero luego en Film Affirmity, IMDBDB, ¿no has salido en más películas? No, películas… ¿Por qué no te volvieron a llamar? ¿No te volvieron a llamar, Manuel? Películas como tal no he hecho, he hecho más cosas, pero películas como tal no. Castings sí, pero… Ya, pero los castings no te cuentan, o sea, yo no voy a IMDBDB y me salen tus castings. No. No, no, no. Pero bueno, estamos… Pero hay una finilla ahí clavado, hay algo ahí en plan, o este, es que no me gustaría hacer más cine, no me… Estamos trabajando en ello, evidentemente me gustaría hacer más, pero esta industria ya sabes cómo es, que… No sé cómo es. Bueno… No sé cómo es porque no trabajo en ella. Bueno, se parece mucho a la de la tele, ¿eh? Por cierto, he trabajado con José Mota, hace un mes. ¿Qué tal es José Mota? ¿Puedes hablar de él o no? Sí. Es muy majo. Y te cuida mucho. ¿A ti te ha cuidado José Mota? Pero ¿cómo que te cuida? ¿A qué te refieres? Bueno, pues que… él me dirigió. Entonces, como lo que yo iba a grabar son cosas escritas por él con mucho mimo, pues quiere que todo salga muy bien. Entonces, se te acerca, te habla al oído, te susurra qué es lo que buscan en escena. Está muy bien. Yo no quiero grabar con José Mota y que me susurre al oído. Esa imagen no me apetece nada. Deberías probarlo. ¿Y Carmen Machi? ¿Su GMI lo tienes o no? No, tengo su número. ¿Se vendría ella aquí o no? No. Ni dada de alta ni con una PCR ni nada. No. Todo el equipo de la tribu no ha parado de hacer cosas. Fernando Colomo, Paco León, Carmen Machi, actores secundarios que no conozco sus nombres. Todo el equipo no ha parado de hacer cosas, Manuel. Sí. Me alegro mucho, la verdad. A la gente le va bien, ¿no? Yo he hecho otras cosas. Va bien. Son gente muy talentosa. ¿Tú sabes si el taxi de vuelta me lo ponéis vosotros no? ¿No? Tú sabes que yo soy actor. No había hecho una película con Carmen Machi y Paco León. Y con Colomo. ¿No la has visto? Está en Netflix. Y en Movistar Plus. Que todo el mundo la ve en los aviones. Y en el tren. ¿Qué crees que piensa la gente de ti? Manuel. Yo, ante todo, creo que la gente piensa que soy buena persona. ¿Por qué? Porque dibujo sonrisas. En el rostro de la gente. A diario. No está quedando mal, ¿no? La entrevista, ¿no? Esto es un poco Fifth Days, ¿no? ¿Habéis estado en Fifth Days vosotros? Deberíais estar en Fifth Days. No vais a tener pareja en vuestra puta vida. Con esas caras de amargados. Manuel, tenemos un vídeo de... totales de gente. Hablando. De lo que piensan de ti. ¿Podemos meter el vídeo? No hay ningún vídeo. No sé por qué he dado paso eso. Eh... Ha sido como muy extraño. ¿Montas a caballo? Montas a caballo? Siguiente pregunta. No. Nunca he montado a caballo. No han montado... Pero en Ibiza sí hay tradición. De caballos de Trot. Hay un hipódromo. ¿Tienes casa en Jaén? Es una pregunta. Una pregunta del... No. ¿La peor ciudad en la que has estado...? Pero eso, Toni, lo pregunto. O sea, ¿te ha dicho alguien que tenga una casa en Jaén? No. Lo pregunto sea ya al azar. Y... Y que sea lo que... No. O sea... Yo... A ver, yo me... Me hago como un... Previo de... De preguntas. Ya, pero ¿alguien te ha dicho algo de Jaén sobre mí? O... ¿Has ido al azar? O lo de los caballos... Ni tengo casa en Jaén ni he montado nunca caballos. Dudo que alguien te haya dicho algo sobre mí sobre caballos y Jaén, pero... No... No ha estado bien la pregunta. Eh... No te ha entrado bien. La peor ciudad en la que has estado últimamente. La peor ciudad en la que has estado últimamente. Lo puedes decir, no pasa nada. Puedes decir a cámara, ahora... He estado en tal ciudad haciendo un bolo o... Rodando y me han tratado mal. No volveré a ir. No haría promoción en mi vida de esa ciudad. ¿Dónde te han tratado mal? Yo lo digo. Yo he estado en Valencia. Odio. A la comunidad valenciana. Odio a los valencianos... Hostia, no... Es que se me sube la sangre. Odio a los valencianos y a los catalanes. Y a los andaluces. ¿Has estado en Asturias? Sí, bastante. Bueno, este verano, por razones de que tenía que acompañar a mi hermana a un sitio, estuve en Murcia y fui a un concierto de taburete que se celebró en la Plaza de Toros de Murcia. ¿Y has estado en un concierto de taburete? Sí. ¿Estuvo bien? El concierto en sí estuvo muy bien. ¿Por qué dices el concierto en sí estuvo muy bien y lo demás lo dejas como en el aire en plan, del otro no voy a hablar? ¿Por qué me metes esa tensión ahí rara? Bueno, es conocido que taburete gusta mucho a un público de... ¿De qué hablan? ¿De qué estamos hablando? De derechas. ¿Y qué problema hay? No, no hay ningún problema. Gente que está invitada al programa son muy fachas y van a venir. Muy, muy fachas. No quiero decir nombres, pero se va a liar aquí. Se va a liar. ¿Y Willy se llama? Willy Bárcenas. Willy Bárcenas está confirmado que va a venir. ¿Ah, sí? Y Willy es muy nazi, está muy loco. Nazi, muy de Mussolini, muy... Madre mía. Unos putos chistes de... No es que me ha dejado el horno encendido en casa. Pero un tipo peligroso, pero muy divertido a la vez. Lo de la casa en Jaén, no... Nunca he ido a Jaén. No tiene ni relación con nadie de Jaén. No. Mi padre es de Jaén, que sepas que en Jaén tienes casa. ¿Sí? Sí. Otra cosa es que te mole ir a Jaén, que es una mierda de sitio. O sea, no hay nada. Tu padre vive. Sí. Mi padre vive, es un señor mayor. Él vive en Mallorca, lo que pasa es que es verdad que en Jaén siempre hemos tenido casas. ¿Dónde te ves más cómodo? Pregunta general. No sé, cuéntame lo que quieras aquí. ¿Dónde te ves más cómodo? En casa. ¿Cómo te va la vida? Es otra de las preguntas del tema. Bien. En general, bien. Muy bien, la verdad. Yo te he conocido siempre bien. En plan... Tienes tus proyectos, estás haciendo cosas... Y tú siempre me has conocido mal. Muy hundido. Es que normalmente la gente cuando le preguntas cómo está, no te suele decir mal. Tú siempre dices que mal. Pues soy sincero. Pues no lo seas. Pero yo no le voy a pedir un puto retweet ni le voy a pedir nada. Porque luego es el puto compromiso. ¿Luego lo vas a compartir por Twitter y eso no? Si me gusta lo que veo, sí. Si no, no. ¿Cómo imaginas tu muerte? Manuel. Yo me imagino mi muerte de un millón de maderas. Infinitas. Imposibles. Un multiverso. Un multiverso. Un multiverso de Marvel solo creado para verme morir. Siempre. La muerte. El infinito. Piensas mucho en la muerte. Yo me estoy muriendo ahora mismo mientras hablo contigo. ¿Cómo ves tu muerte? Es que tengo 27 años. No suelo pensar mucho en la muerte. Pero si me la tengo que imaginar de alguna manera, espero que sea de forma plácida y durmiendo. ¿Rodeado de...? De nada. ¿Has visto alguna vez a tus padres desnudos? Sí. ¿Por qué? O sea, en plan... de entrar en un momento inoportuno, un momento equivocado... abrir una puerta de repente. Hostia, ¿esto qué es? No somos nudistas en casa, pero... cuando éramos pequeños no había mucho tabú. Es decir, si mi madre tenía que salir desnuda del cuarto de baño hacia la habitación... No... Pero de pillar a tus padres haciendo cosas... Es una cosa que si la pregunto a todo el mundo, pues es una obsesión mía. Yo a mis padres nunca, nunca, nunca les oí hacer nada. Nada. En plan... Y yo llegando a cualquier hora sin avisar, en plan... Hostia, a ver si hoy... Yo sí, yo les pillé una vez. Yo me desperté, tendría pues a lo mejor diez años, me encontraba mal... Y fui pues eso, a buscar un poco de ayuda a la habitación de mis padres... Y entré y les vi follar. Les vi follar y fíjate cómo estaba yo de malito, que no me asusté, me fui... No, 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 toqué la puerta. Fui incómodo para ellos, para ti, ¿qué se hace ahí? Es que la verdad es que me importó muy poco que estuviesen follando, la verdad. O sea, no tuve empatía. Toqué, pararon, se asustaron... Que me da envidia, porque es verdad, es que yo a mis padres no los he pillado nunca fallado. No los he pillado nunca fallando. Es que no sé por qué quieres ver a tus padres follar o escucharles. Porque de alguna manera yo creo que acabas conectando cosas, como hilando movidas y dices... Vale, estoy aquí, existo por alguna razón, pero... Antes de que te vayas, quería proponerte para... Para el programa de Todo va a salir mal, proponerte tener una sección... Tuya. Que tú vengas. Aquí a la mesa, Toni Nievas, Manuel Guedo, tiene su sección. Y te hemos preparado una cabecera para tu sección. No la hemos preparado aún, es que no está preparada. Es que te lo habrás inventado ahora mismo esto, es que no... No, pero es una propuesta. Si te apetece tener, para las próximas grabaciones que vayamos a hacer, tener tu sección. Bueno, mándame un correo, si quieres, mándame un correo, así, formalito, lo reenvío al REPRE y ya negociáis. No, no, pero sin pasar por tu representante, porque ya sé lo que va a decir. Sin pasar por tu representante. No trabajo sin pasar por mi REPRE. ¿Pero te daría la sección aquí o no? De lo que tú quieras, libre. Manuel Guedo, cine. Manuel Guedo, Tinder, física... Manuel Guedo, Instagram. Bueno, si llegamos a un acuerdo, sí. Venga, va, lo hago. Venga, va, Toni, te voy a ayudar un poco. Venga, lo hacemos. Hoy, todo va a salir bien. Estreno de la sección de Manuel Guedo. Manuel, ¿qué me traes hoy? Toni, no he pensado nada en estos 20 segundos, no te puedo hacer. Espérate un minutito, hazte un minuto, improvisa movidas. No. 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 Fortnite. Manuel Guedo, Fortnite. No. Lo de Fortnite se sigue jugando, ¿no? Sí. Que... No, que... Me pasa un poquito, ¿no? Con lo del... Me pasa un poco, ¿no? Con lo... Pidiéndote una sección aquí. En plan, haz esto, venga, ya. No, bueno. Te pido el perdón. No pasa nada. Es... Eh... Ha sido Manuel Guedo. Bueno, ha sido, no, es... Es Manuel Guedo. Una entrevista, yo voy a hacer una entrevista muy chula. Un muchacho que se está comiendo el mundo, tiene 27 años, con un futuro artístico por delante. Una carrera, mi vida ya está acabada, mi carrera está totalmente hundida. Pero, al tener una presencia como la tuya, en esta charla que hemos tenido, tan agradable, contestando bien, me has hundido en varias preguntas que te he hecho. No, he intentado, o sea, hay preguntas que no te puedo decir nada más. O sea, lo siento, pero es que no te puedo decir. Ya, pero has entrado a abrirme en los sentimientos. No. En muchas cosas. No. ¿Tienes casa en Jaén? No. No tengo casa en Jaén. No, pero has entrado en cosas personales que yo digo... Ah, cosas personales. No sé. Has jugado fuerte. Tony. Ha sido un placer tenerte y... y nada, nos vamos a ir... ¿Luego editáis? ¿Editáis todo esto? Pues no lo tengo muy claro. O va cruda la entrega, o sea, va del tiro, no creo, ¿no? No lo sé. ¿Luego cómo lo vamos a hacer esto? Yo, ha quedado muy bien. Vale. Muchas gracias por... Nada, a ti por llamarme. O sea, yo no sé por qué me habéis... O sea, a lo mejor pensáis que conmigo vais a tener un montón de reproducciones y tal, pero yo creo que la gente que me sigue no va a entender esto. Y me sabe mal por vosotros, que tienen buen equipo. O sea, yo ya creo que hay más de 7000 pavos aquí. Pero no... Entrevista no... No, no sé. Yo como consejo, os digo que la próxima vez que invitéis a alguien, le aviséis un poco, porque así no... No diréis que me habéis engañado, pero... Un poco sí.